Hola amigos y bienvenidos al capítulo 16 de He-Man Absolution, Martillo Pilón. Como recordaréis en el último capítulo logramos introducirnos en la prisión de Hobb y habíamos caído en una vil trampa. Pues bien, ha llegado el momento de nuestra revancha y vamos a ir a por el comisario. Lo primero que tengo que recordaros es como siempre en la primera parte de estos capítulos trataremos los objetos coleccionables. En este caso no haré hincapié en los disfraces ya que solo son tres, son bastante lógicos como son el del policía de la comisaría, el de agente especial de la ICA y el de tropas especiales de la ICA. Dicho esto, vamos a comenzar con los objetos. El primer objeto que podremos coger, ya sea el disfraz o la pistola Smith & Wilson modelo 60, que es el revólver, lo podremos coger nada más empezar el capítulo cuando neutralicemos al primer guardia. Si queremos hacer el desafío de solo traje, pues ignoramos el disfraz y nos quedamos solamente con la pistola. Aquí veis, podéis ocultarlo o no ocultarlo. Si vais a hacer el desafío de eliminarlos a todos. La tubería de metal la tendréis nada más salir de la celda donde estábamos atrapados a la derecha. Y como habréis visto, no tenemos ya ni el cable ni las armas, así que tendremos que utilizar el cable eléctrico que tenemos en esta mesa. Más adelante habrá otro cable, pero este es el primero que nos encontramos. Y a través del conducto de ventilación podremos acceder a esta oficina donde encontraremos el STG 58, el fusil de asalto. Podemos acceder o bien por el conducto de ventilación o por la puerta principal si hemos eliminado a todo el mundo, lo cual lo dejaría para el final. La porra de policía la tendremos aquí encima de la mesa de los mostradores de la comisaría donde está la recepción, a la que podemos acceder también por la oficina por la que hemos entrado por el conducto de ventilación. Y nuestras pistolas Silver Baller las tendremos en la habitación continua. Es una habitación que está aquí al lado justo antes de salir por la puerta. Está detrás de recepción. Tendremos que coger nuestras dos armas pero de todas formas como nos lo marcará como objetivo es imposible que las perdamos. La prueba tendréis que cruzar el hall y encima de una de las mesas tendremos la prueba. La primera del juego. Recuerdo que son tres, aquí tenemos la primera y listo. Con esto terminaríamos lo que es el apartado de la comisaría. Cuando salgamos empezaremos la fase de superado en armamento que sería la segunda zona del juego en la que estarán los hombres del ICA esperándonos en la puerta. Pues bien, el primer arma, el fusil ARZ lo podremos conseguir de cualquiera de los guardias o directamente de los cajones de armas que hay aquí al lado. La botella es otro de los objetos que podremos encontrar en varios sitios del mapa pero aquí mismo sin irnos muy lejos tendremos una. La podemos coger y así ya nos la quitamos de en medio. Así como el ladrillo es otro de los objetos que encontraremos en muchos sitios y aquí arriba tenemos uno que nos vendrá muy bien para causar distracciones o para evitar que llamar la atención de algún enemigo y así poder ejecutarlo. Vamos a ir con el bidón de gasolina también hay dos o tres en toda la pantalla pero aquí mismo en esta misma zona donde está el camión que hemos cogido la receta tenemos al otro lado un bidón de gasolina es bastante sencillo no nos dará de ningún problema y aquí mismo tenemos uno de los objetos que yo sólo encontrado en dos sitios que es el cuchillo tanto de la agencia uno es aquí y otro es justamente en el lado contrario del escenario justo donde están los los otros camiones para la prueba número dos os voy a indicar dos formas de conseguirla una es llevando el traje viniendo por la parte de atrás de los camiones cuando hayamos eliminado algún cierto número de enemigos podremos acercarnos a la prueba tranquilamente por aquí siempre y cuando tengamos en cuenta de que hay un guardia que hace una ronda por la parte delantera del camión otra de las maneras es si ya llevamos el disfraz de agente de la ICA tendremos que eliminar simplemente a dos de los guardias que están a este lado y avanzando con cuidado siempre deteniendo la precaución de que no nos vea el que hace la ronda por delante del camión podemos coger la prueba tranquilamente aquí también tendremos una escalera para poder llegar a un punto de guardado o esquivar a los guardas que hay en esta zona habéis visto enseñar las dos formas no hay ningún problema para las dynamics sí que son armas que sólo encontrado en esta zona sólo las hay en una zona del juego y para ello tendremos que venir al final de la calle justo por donde hemos subido por la escalera y las tendremos aquí detrás de esta ambulancia encima de esta caja de municiones aquí tenemos las dynamics y con esto acabaríamos los objetos de esta zona para la tercera zona la de arde el primer objeto que podemos coger es el destornillador no preocuparos porque hay muchos en esta zona en este mapa y muchos destornilladores y el martillo lo tendremos ahí en esa estantería justo antes de salir a la zona donde están todos los guardas para coger la tercera y prueba y la de este mapa justo antes de terminar el escenario yo he accedido por la puerta pequeña que hay a la izquierda pero justo antes de salir por la puerta grande tendréis la prueba feria de hub sí que tendremos varios objetos para conseguir y algunos de ellos son bastante difíciles de encontrar así que prestar atención la pistola jack la podremos coger de este primer guarda que tenemos aquí no nos da ningún problema él va equipado con la pistola y para la mina tendremos en esta habitación continua justo al lado donde hemos eliminado el primer guarda tendremos las minas de proximidad y además podremos coger el explosivo a distancia está aquí en el rincón hay varios asimismo si os habéis fijado justo al lado donde he cogido la mina podréis encontrar el fusil de francotirador caso negro lo tenemos aquí arriba con munición con 15 cartuchos el cuchillo de carnicero lo tendremos aquí en los primeros puestos de comida justo en este que está nada más salgamos del bar donde empezamos tenemos el cuchillo de carnicero la pistola aries sí que es complicada de encontrar porque para que poder poderla conseguir tendremos que hacer que vengan los refuerzos con lo cual tendremos que liar un pifostio de la hostia y así cuando lleguen los refuerzos algunos de ellos llevarán la pistola aries si no no la podremos conseguir la prueba de este escenario bueno el cuchillo no confundir con el cuchillo de carnicero aquí hay tres cuchillos el tanto el cuchillo de carnicero y el cuchillo normal lo tendremos cerca de los puestos de comida que están casi al final del mapa y la prueba número 3 está aquí detrás de los vehículos donde están los los vehículos amontonados de la agencia encima de una de las cajas de munición el desatascador es otra de los objetos que podríamos perder fácilmente si no lo tenemos en cuenta está en la última escena antes de que nos dirigamos a la iglesia tendremos que girarnos para coger el desatascador y bueno amigos como siempre deciros que si necesitáis cualquier ayuda dejarlo en los comentarios y os contestaré lo antes posible terminamos los objetos cuban 12 adiós